Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a abordar los cinco elementos fundamentales y básicos sobre lo que se articula el acto de comunicación oral y, por tanto, de la oratoria. He utilizado esta estructura porque, de forma muy natural, vamos a conocer cómo se habla en público eficazmente y vamos a conocer todos los elementos que interaccionan en este acto de la oralidad. ¿Y cuáles son estos elementos? Ya vimos algunos en la retórica clásica. Son el orador, la audiencia, el discurso mensaje, el canal a través del cual llegamos a la audiencia y las circunstancias en las que se desenvuelve ese discurso, ese acto de comunicación. Me detendré muy brevemente porque ya ahondaremos en ella a lo largo del curso. El orador es la figura protagonista. ¿Quién es el orador? Tú. Tú vas a hablar en público y vamos a enseñarte cómo tienes que utilizar tus propios recursos, tanto de expresión, de preparación, cómo debes comportarte con la gente a la que vas a tener que decir la palabra, cómo debes vestir y todo esto bajo el criterio básico de la naturalidad y coherencia contigo mismo. No vamos a buscar nada artificial ni artificioso porque creemos que la convicción parte de la propia naturaleza de cada persona y hay que utilizar lo bueno que tiene. Y recuerda que el orador siempre tiene un fin y que todo lo que haga debe estar a ese servicio. El segundo elemento es la audiencia, las personas que nos escuchan. Son muy importantes. El orador debe conocer a quiénes va a hablar, cuáles son sus fines, qué nivel tienen, qué esperan obtener. El orador no solamente habla para sí, sobre todo habla para los otros. Por tanto, esa audiencia es tan importante como el propio orador. Además, la audiencia no es una parte pasiva del acto de comunicación. La audiencia es activa. El orador, y te pasa, piensa cuando has hablado en público, notarás que te retroalimenta, te asiente, se distrae, está atento, se siente en comunión con tus palabras. Eso lo percibe el orador. Parece complicado, pero veremos cómo esa relación de retroalimentación resulta de mucha utilidad. Después está el tercer elemento, que es el discurso, el mensaje. El discurso es el conjunto de palabras por la cual transmitimos los argumentos, nuestras razones e intentamos conseguir un fin. El discurso es muy importante, un elemento importante al cual dedicaremos cierto tiempo y ya avanzamos como lo recomendaban los clásicos. El quinto elemento es el canal, el medio a través del cual nuestras palabras llegan a la audiencia. Ya lo dijo Manlugan, aquello de que el medio es el mensaje. No vamos a hablar igual ante una cámara, que por la radio, que en un grupo pequeño de personas, o ante un gran teatro o una plaza de toros. No vamos a hablar igual si lo hacemos de pie que sentado, si lo hacemos con un micrófono de mano o con uno de solapilla. El medio es muy importante si vamos a utilizar PowerPoint o no. Y dedicaremos también tiempo a este medio, repitiendo de nuevo lo de Manlugan, porque el medio es parte del mensaje. Y por último, vamos a tener muy en cuenta la gestión de las circunstancias. ¿Qué significa gestión de las circunstancias? No hablamos en atmósferas inertes, no hablamos nunca aislados de lo que nos pasa. Las circunstancias cambian y así debe cambiar el discurso. No se puede decir lo mismo en una circunstancia que en otra, aunque el discurso responda al mismo tema. La persona, el orador eficaz, sabe utilizar las circunstancias a su favor. Y el orador inexperto o que no tiene muy claro, no sabe hacer jugar a esas circunstancias a su favor o incluso a veces juega en contra, lo cual le crea una dificultad añadida. Estos serían los elementos de la comunicación. Orador, audiencia, discurso, canal y circunstancias. Y todas ellas son importantes. Es decir, hay métodos que se centran tan solo en el orador y en el discurso. Cuando en verdad el acto de comunicación conlleva estos cinco, que están íntimamente interrelacionados y forman un todo orgánico. ¿Qué significa un todo orgánico? Que funciona como un conjunto. Si tocas uno, va a afectar al resto. Por lo tanto, el orador debe pensar en el quiénes, que son las preguntas clave que debe responder, el quiénes son, el que habla y el que recibe el mensaje, en el qué, el que va a decir, que es el discurso, las palabras que va a pronunciar, el cómo, tanto el discurso en forma como el canal que va a utilizar, el dónde, en las circunstancias, en las que se desenvuelve. Todo ello hace un todo orgánico que el orador debe pensar en su conjunto. Ahora quizás te parezca difícil, pero ya verás que esto es mucho más natural de lo que nos parece. En el curso te vamos a dar las claves de cada uno de ellos cuando preparemos una intervención y verás cómo, con una simple regla, vas a hacer que todas estas circunstancias trabajen para ti y no contra ti. Estos elementos que nos parecen básicos van a articular el curso y las sesiones posteriores en las cuales trabajaremos durante las próximas semanas. Creo que con estas primeras sesiones el curso queda presentado. Esperemos que lo tengas ganas e ilusión, porque una vez que concluyamos, te vas a hacer un experto, no solamente en cada uno de estos elementos, sino en lo más importante, en el acto conjunto de la comunicación y la oratoria. ¡Gracias!